Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Y estamos aquí con Con este precioso atuendo De Ganon Fantasma Me parece Yo creo que es el mejor atuendo de todo el juego Y mira que buenos, eh Me parece que es el mejor, he conseguido también mucho Porque os quiero enseñar, he conseguido también El de, este de Guardia Real Que está super guay Este de Rabio que No sabía ni quien era Porque tengo aquí el juego, todavía no lo he jugado, el de 3DS Luego tengo El casco del buceador, claro es que Decidí hacer por lo que sea Decidí hacer el, lo de los DLC Y De lo del Xenoblade este Solo he conseguido el casco Es que quería Quería ir a por esto, quería ir ¿Dónde está? Me he ido, me he ido, quería ir a por esto Camiseta de langosta, cierto héroe Del viento, vestía esta Camiseta en su isla natal De él se cuenta que podía Controlar el viento Para viajar por el océano Ay Winwaker, tío Winwaker Si por mi fuera, es que Me quiero hacer con una camiseta de estas, tío Aunque sea para estar en casa Pero no encuentro por ningún lado O son muy caras Y ¿Qué más tengo? Aparte de estos Tengo pues esto Lo de Zant ¿Esto me da? Anticongelación Bueno Bien, sí Se dice que fue portado por el Por el despiadado rey usurpador Del reino del crepúsculo Me gustaría traer algún día esta serie al canal Eh Twilight Princess Pero bueno, en principio Vamos a ir con Con cosillas nuevas, eh Pero de todas formas Me voy a dejar La 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 cara de Link Me gusta tenerla Normal Sin más No, no tener Con las grepas esas La camiseta de Winwaker Que va a ser ahora la que más voy a utilizar Sin duda Aquí tenemos al amigo Loro Cantándonos algo Venga, va A ver qué tonada me tocas Os felicito por haber llegado hasta aquí Vale Para aumentar el poder Que mora en vuestro interior Superad las pruebas en los lugares Que se os mostrarán Eh No perdéis el empeño Vale Más pruebas Oh Son ubicaciones diferentes del mapa Hmm A ver dónde está eso ahora Que son Tres ubicaciones diferentes Me ha parecido Pero un destino de luz ¿Habrá sido imaginaciones mías? No Hmm Ah, hola viajero Que os trae por aquí Eh, bueno Supongo que todos tenemos Nuestras razones para viajar Oh ¿Habéis visto ese monumento de piedra? Me tiene Eh Muy desconcentrado Es uno de los que mencionaba La balada Identificada de mi maestro ¿Cómo ha aparecido? ¿Eh? Balada inacabada Oh Sí, está casi incompleta O sea, está casi completa Eh Pero por desgracia a mí Maestro falleció Antes de poder terminarla Como su discípulo Me he propuesto Describir los versos Que faltan Y darle una conclusión Este es el motivo Por el cual visito Los lugares Que se mencionan en ella Estoy encantado De poder interpretar Este canto Donde Cita su propia letra Es como parte De la balada De mi maestro Y trata sobre Mifa La elegida Permitid que os la cante Cántame amigo Cántame Junto al agua Tranquila La gentil elegida Guarda junto a Ruta Que protege y vigila Y busca Un modo En modo anhelo Por fortalecer El poder sagrado De su familia Las tres pruebas Que el monumento Le señala Vale Seguir la senda De luz celestial Esquivar los ataques De los guardianes Gobernados Por las fuerzas del mal Y cruzar Los aros de luz De la cascada Con tales pruebas Se revelará Su audacia Vale Creo que más o menos sé Y bien que os ha Conmovido Os ha conmovido Fue escrito No, no, no Aquí en Vale Tengo la certeza De que mi maestro También debió Entonar este verso Aquí mismo Haré Lo que sea necesario Para cumplir sus deseos Y darle una conclusión A su balada Para ello necesito saber Más sobre los elegidos Por suerte Tanto el rey Zora Como el príncipe Compartieron conmigo Grandes historias Sobre Mifa Cinemática No Cuando termine Cantaré la balada Bajo este cielo azul Que mi maestro Tanto amaba Ese es el objeto De mi viaje Vale Canto de Mifa Vale A ver si puedo Echar un ojo mejor A donde están Estas movidas Si no ya haré un corte Y lo buscaré Por mi cuenta Porque si no Porque esto Ah Ah vale Aquí se Esto es lo que es Esto es lo de La zona esta De aquí Esto es de aquí Entonces Valle de ultra O sea por aquí Vale 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 Vamos a ir viendo Uno se que está ahí Lo que veo que va a parecer Lo que me parece Que va a ser El DLC Yo creo que va a ser Todo pruebas Y Cuatro cinemáticas Cuatro o cinco cinemáticas Como mucho No se No se Ya haré Cuando acabe el DLC Voy a hacer un video Hablando de Zelda Otro más Pero este ya Como conclusión final Del juego Y que me ha parecido Todo lo que ha llegado Y tal No se Tengo bastantes cosillas Que decir que Bueno No voy a hacer spoilers Entonces Vamos a ir A donde nos ha dicho Y tiene que haber sacado foto igual Pero bueno Esto es el que está por aquí Esto es el que está por aquí Entonces Vamos a salir Eh A ver No Así El tiempo Que llevo sin jugar A Breath of the Wild Pues me hace obviar Cosas que Pues mira ¿Por qué nos han dejado Una hoguera aquí? Pues evidentemente Para hacer una cosita Una cosita Pues que me acabo de dar cuenta ahora Eh Porque son las Ahora las nueve Estaba dando vueltas por aquí Digo Es que me parece una tontería Que tengo que volver a otro sitio Una cama Una cama ¿Para qué? Si puedo hacerlo aquí Guachaval Ahí Ahora hago así Pum Encendemos la hoguera Y descansamos hasta la mañana Hasta la alba Que bonito Que bonito Hasta la alba Hasta la amanecer No, hasta la madrugada Había una canción de reggaetón Que cantaba yo Que cuando Cuando era joven Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? A ver Que bonito Buah, es precioso esto, eh Capuesta de sol Eh Bueno, vamos a hacer El Stirling El Stirling Sigue la senda de luz Cuando el sol Se alza al alba La senda de luz Es la senda de luz Sigue la senda de luz Igual se refiere a que tengo que pasar Por todo el Por todo el camino este ¿Sabes? Llegar hasta allí Entonces igual por el alba A ver Creo, eh Es que la senda de luz No entiendo lo que es la senda de luz La senda de luz O sea Ahí Eso tiene pinta de que hay Hay una prueba Seguro Pero 100% No sé Vamos a atravesar todo lo que viene siendo El Las estas Las Ay, las maderas estas, tío Para el camino Sigue la senda de luz Es que la senda de luz A ver La luz está Al lado de De lo que esto Que es lo que yo entiendo Como una senda O sea O sea Un camino Entiendo que es esto, eh No, no, no Si no es esto Pues oye Sigue la senda de luz Al alba Decía también algo De derrotar a los guardias Porque si es eso Entonces igual tiene más sentido Porque Eh, la bala de los sacerdos No A ver Recorrer la sentida La senda luminosa Vencer a los soldados mecánicos No, pero esto no es No, eso es lo que me ha dicho No, eso es lo que me ha dicho antes La senda de luz Yo creo que es recorrer esto Al amanecer Que no se active nada, eh Te digo O no sé Si es esto Bueno No sé Si esto lo tenía que hacer Mifa Pues tampoco creo que se haya roto los cuernos Para Para hacerlo, eh Ahora igual No tengo que hacerlo todo Igual solo tengo que Porque solo tengo que hacer lo último Os imagináis que tengo que hacer lo del Lo del escudo Que es una movida que salió De aquí de YouTube Lo del Surf Challenge este O no me acuerdo ¿Cómo hay que hacer eso, eh? ¿Por qué han cogido aquí los Los desarrolladores Y han dicho Pues esto Sería un puntazo, eh? Había un esto Un challenge Un challenge Te denomino para que hagas esto Cuando salió el juego Y había que atravesar Las La última Que creo que es una Una puesta para abajo Montando el escudo Deslizándote en el escudo Y no sé ¿Por qué me mandan a hacer eso? Pues Estoy aquí esta mañana Por lo menos No te actives Se ha detectado un santuario cerca Igual el El de El de Miza Va, dime Dime Ahí va Mira dónde salto Mira, mira, mira Mira, qué majo Como Como me manden a hacer No creo Como me manden a hacer El este Con el escudo Muero en el intento Muero en el intento A ver Me está Me ha pitado por detrás Pero yo creo que es uno De los anteriores O sea, de los que no he conseguido Yo hacer No ¿Qué es esto? Esto no tiene nada que ver Esto será de A ver Si pues y tal Fuera, fuera A ver que hay aquí Un color Oh, un santuario De Muzca Pero este Pero este no es el santuario De Mifa Este es uno que me he dejado yo aquí Porque sí No por Bueno, pues nada Pues nada Pues nada gente Voy a volver otra vez A hablar con el chico este A ver si me dice algo Igual con el Con el cacho de escolta Si me da alguna pista más Porque estoy aquí Venga a dar vueltas Y ahora no sé Donde está por aquí Y no sé No sé A ver Lo del escudo Estaría guay En plan como Guiño a los A los fans Y así No estaba Más adelante Pero no creo Como último recurso Pues no me importa probarlo No me importa hacerlo Pero vamos Que no Que duro que sea eso Una senda de luz O sea Un camino de luz Al alba El alba es al amanecer ¿No? Igual Igual es al anochecer Al alba El alba El alba es cuando El alba no es cuando Cae el sol Joder No sé Joder A ver Si me hizo algo nuevo Si no, no Si no, no sé Se alza Al alba Y encontrarás la prueba Y tú no me dices nada No Este está aquí de Vale Pues nada Hasta la noche Hasta la noche Y a ver si sale algo nuevo Por si no Puedo estar aquí esta mañana Perfectamente Encima lloviendo Genial No hay nada No hay nada Esto link me dice lo mismo Ahora está como amaneciendo Y yo veo O sea Lo que es El 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 anochecer este raro Pero no veo ningún sendero de luz No entiendo nada Bueno Otra cosa no mira Pero el DLC te vale para rascarte un poco la cabeza Y decirle al cerebro Al cerebro Ponte 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 las pilas No No sé Senda de luz Madre mía Seguro que es una chorrada Es que yo creo que A mí como sendero de luz A mí me entra O sea Los puentes estos raros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La luna? ¿Qué pedo un huevo? ¿Por qué hay un huevo ahí? Bueno No sé Bueno Voy a volver otra vez A la mañana Yo creo que quizá Alternando esto O cómo va No sé A ver Voy a intentar otra vez Es que al alba Es que a mí El alba A mí me suena Por la mañana Qué tonto Tío ¿Lo busco en internet? ¿Qué es el alba? Voy a poner alba Porque ahora Uy Dios mío El alba ¿Para qué seguimos sin nada? A las 5 de la mañana El mar muy azul Una apuesta Es que me parece genial O sea La iluminación de este juego Eso no es el tema ahora Yo voy a volver a intentarlo Vamos a volver a saltar Porque lo que voy a hacer Es saltar Con lo del traje De De los Zora Entonces No está Voy a tener que Aprovechar La luz de la mañana Del alba En el reflejo Del agua Y pasar por ahí Es que Es que no hay otra Es que no hay otra A ver Está así Sí, sí, sí Está así Entonces Vamos a ponernos Aquí El este De los Zora Hacemos un torbellino Ahí está Y nos tiramos Y no sé Igual hay que hacer Como O sea ¿Cuánto llevo de cargación? Espérate Porque se me acuerda ¿Cuánto llevo? 42 minutos Aquí buscando La movida Ya puede ser algo Esto Ya puede Ya El DLC ya puede traer Cosas buenas Aparte de la De la movida De Ganon Y esta gente Ya puede traer Cosas buenas Es que igual No me he fijado Luego cuando lo estoy editando Igual me doy cuenta Pero igual no Igual no he Igual no he pasado bien Igual lo he pasado Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí señor Ahora sí Sí, igual teníamos que haber pasado Con el Haciendo el torbellino O algo Igual Es que igual No he pasado bien Igual lo he pasado justo por encima No No me lo ha detectado Ahora sí Pues otra prueba de estas Santuario de Kiyufna Esto se traduce En más En más En más piezas de corazón Otra pieza de corazón más Ahora Para abajo Pues va a durar el capítulo Va a durar Bueno Voy a cortar muchísimo Voy a cortar muchísimo Porque lo que quiero es que se vea Espero tener alguna cinemática O algo O sea que no se quede solo en En buscar esto Y Y ya está A ver ¿Qué hay que hacer ahora? Mucho hielo veo Mi hombre Kiyufna Como habéis usado Vale Lo de siempre Punto de fusión Punto de fusión Vale Aquí Tendré que Ah no No puedo romper Con esto A ver Se mueve De esa manera Vale Habrá que utilizar El fuego De alguna manera Seguro Cuando en un videojuego Tenéis bloques de hielo Y antortas con fuego Que sepáis Lo que Lo que Te hace Vale Me lanza Cubitos de hielo Y en el otro lado Entiendo Que va a hacer lo mismo Uno Y dos No me tira más ¿No? Luego y así Por lo que sea Necesito yo más Ah vale No puedo subirme Vale Vale O sea No son Deslizantes No me puedo agarrar A ellos Vale Tampoco los voy a Poder mover Era evidente Y a ver Empujarlos Hace como el esfuerzo De empujarlos Pero no lo hace Entonces Vamos a intentar Hacer No tengo nada Para Para encender Con el fuego Entonces Y flechas de fuego Vale 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 A ver como lo hago Porque no tengo piezas Bueno Vale Si creo que es lo que Tengo que hacer No tengo flechas No tengo nada ¿Qué pasa? Vale Entonces lo que voy a hacer es Menguar una Ahí Menguate Que de esta manera Que de esta manera Hostia No me llevo Habéis visto lo que hay que hacer ¿No? Menguar un hielo Y el otro dejarlo igual Nos metemos aquí Y aquí Me pongo a poner Hogueras Pero como si no hubiera un mañana Aquí Aquí pongo una No A ver A ver A ver A ver Aquí está el payernal Y es lo que hay que hacer Vale Así Y ahora ya con esto Bueno Ahora no sé Igual me piden Igual tengo que subir Así Y arriba Y ya está ¿No? Bueno No sé si ya está Pero hay que hacer algo más Vamos a quitar este Este cubo de aquí Por aquí me puedo tirar yo Esta mañana Eh A ver Ahí Y ahí Porque seguramente Pues aquí tengamos un cofre O algo Lo más seguro Voy a poner más O sea Es que Como si deshielo todo Si tuviera un cetro Que caro Y yo vas a ver Voy a ponerlo aquí mismo Ahí No me vaya A quedar yo Ahora sí Bueno No sé Si hay algo Seguramente sea una tontería De objeto Como siempre Entonces vamos a dejarlo ahí Y aquí lo que voy a hacer es Habrá que entrar aquí Con Voy a hacer una de cortes En este vídeo O sea Aviso A ver A ver A ver Por encima ahora No lo hago ¿Cómo subo hasta arriba? O sea Chaval ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Vale Vale, vale Tengo que coger un cubo de estos Y seguramente solo tenga este Para hacerlo Mira Pues lo he cogido justo en el momento Si lo llego Si lo llego a dejar un minuto más Hubiera sido muy pequeño Bueno, no lo sé Espérate No, no Esto que estoy haciendo No, no Creo que no es A ver, eh ¿Puedo empujarlo? Sí Lo empujamos así Pero es que esto A ver, eh Porque Igual puedo Sí, sí, sí Creo que sí Creo que hay que hacer esto Entonces ahora Hago así Que no se rompa Perfecto Hacemos la escalerita Y llegamos Ya Somos Mejores que Mifa Porque además de haber hecho esto No estamos muertos Ah Uf Buah, cuesta, eh Al superar Has demostrado No sé qué Bueno, símbolo Símbolo de ruta Certifica que Quien aspiran a pilotar Una bestia divina Ha superado el reto del agua Al reunir tres de estos símbolos Se abrirá el camino A un nuevo desafío Buah ¿Me he podido utilizar la ruta? Conseguid los tres símbolos Para acceder al nuevo desafío Símbolo de ruta Cuidado Ojo, cuidado Que no es un símbolo de Os restan dos ¿Cómo que me restan dos? Bueno, no sé A ver qué nos dicen Vamos a dejar el capítulo ya por aquí Porque una hora de grabación Pues Da lo que da Pues nada Pues Es que no sé Bueno, igual es que ahora A ver Es que ¿Cómo hago yo de este vídeo De una hora Cómo lo hago Un capítulo A 20 minutos Ah, ¿cómo se hace eso? Extra Canto de Mifa Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Vuelvo otra vez a Donde el chico este? Sí, tendré que volver Hablo otra vez con él Y a ver qué nos dice A ver si nos dice algo nuevo Debería Ya que hemos hecho la prueba Ya debería decirnos algo A ver Ah, eres tú, Link Ah, se lo estamos contando Increíble Así que la senda de luz Era el reflejo del sol Proyectado en el mar Bravo, ha resuelto El enigma del texto No es extraño Que la princesa Mifa Sintiera esa adoración por ti ¿Ya está? Bueno, pues no lo sé No sé qué camino nos esperan Ni mucho menos Porque yo me pensaba Que vamos a tener Una cinemática ahora de Mifa Y como que no Así que nada, gente Pues vamos a dejarlo aquí No se puede hacer nada más Lo siguiente ya será Volver Ah, vale Vale, vale, vale Claro, claro, claro Vale, es que hay que hacer Otras tres O sea, otras dos Vale, vale Para entrar Vale, claro Sí, sí Bueno, pues lo hacemos En el capítulo siguiente Si lo puedo Lo hago ahora mismo Así que nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Como siempre Muy a mi pesar Muy, muy a mi pesar Porque he estado una hora aquí grabando Y esto lleva tiempo Lleva bastante tiempo Y va a estar todo bastante dividido Una lástima O sea, yo que iba a estar más Más cerquita de todo Pero bueno Lo siguiente es Creo que uno está aquí Lo tengo ya marcado Lo hago mi cao Y el otro pues no es donde está Yo lo buscaré Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Chao